...con el Face y vamos a empezar a tocar de uno por uno. Ok, bueno, los chicos también por aquí traen su celular y tienen sus Face, así de que también a través de mis amigos pueden pedir las canciones, ¿verdad? Pues todos están en el Face ahorita. Ok, sí. Venga pues a todos esos mitoteros que somos graciosos al Face, aquí está el grupo de Kevin Musical. ¡Échale, compa, venga! Un saludo por el centro de González, mi padre. ¿Dónde es que? ¡Dónde es que! ¡Dónde es que! Hola, mi niña, si te vienes tomar, escúchete y nada, pero tu reprocha me entra en mi cama. Y sé que no tienes que jugar conmigo, ni haber valorado, solo con palabras olvidar el dolor. ¡Sí! 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 Cuidado, cuando nos pasamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Pues con cada duda que nos adoramos, solo de la cabeza, de nuestras cabezas Y nos tiene tras todo Y nos tiene tras todo Y sus emociones llena a mí, oraciones, y aceptar que mi amor es Un amor con pulso rompe las pasiones Y cuando me encuentro sin amor, empezar, porque eso es el amor Eres un beso grande, empezar, amar Somos como arena, que no se despega, pues te estoy amando Eres un beso grande, que nunca olvidáramos No nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Pues con cada duda que nos adoramos, solo de la cabeza, de nuestras cabezas Y nos tiene tras todo No nos tocamos, todo es un relajo No nos tocamos, solo de la cabeza, de nuestras cabezas Venga, ahí escucharon la otra voz, de esta canción, de la voz de quién? De Moisés De Moisés, ok Bueno, ya escucharon las tres voces del grupo de Kenny Musical Así de que, antes de continuar con la siguiente canción Vamos a un pequeñísimo corte comercial y regresamos ¡Gracias!